El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. ¡Hoy aquí, Señor! Transcurrido el sábado, María Maudalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada. A pesar de ser muy grande, entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero Él les dijo, Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como Él les dijo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, dice la palabra de Dios que todos los bautizados hemos sido incorporados a su muerte. Y por el bautismo, dice, fuimos sepultados con Él en su muerte. Hemos sido sepultados con Él en su muerte. Así como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, dice Romanos capítulo 6, así también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Y por qué vamos a llevar esa vida nueva? Porque hemos sido incorporados a Cristo. Y Cristo ha resucitado, y también con Él, cada uno de nosotros. Para que usted pueda tener esa vida nueva, esa vida de conversión, esa vida transformada, es necesario que usted tenga fe en esta palabra. Es necesario que usted crea que siempre estará en su vida, en su persona, en su familia, el amor de Dios. Segundo, saber que hemos muerto con Cristo. Y que si también hemos muerto con Cristo, como dice el apóstol, si morimos con Cristo, viviremos con Él, resucitamos con Él. Y esa vida de resurrección tiene que ser una vida, dice el Papa Francisco, una vida de anuncio. O sea, estamos aquí como testigos de la resurrección, pero la misión no termina aquí, la misión empieza aquí, siendo testigos de la resurrección. Y eso mismo nos manda el Evangelio. Dice, entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado al lado derecho y se llenaron de miedo. Pero Él les dijo, no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde se habían puesto. Y ahora viene el anuncio, ahora viene la misión. Y le dice, Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, Él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como Él les dijo. Les está diciendo el ángel a estas mujeres que vayan a anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado y que Él irá delante de ustedes, dice, a Galilea y allá lo verán. Galilea era como la casa familiar. Galilea era como el lugar donde ellos habían convivido con tanto amor y por eso Galilea se ve en las Sagradas Escrituras como un lugar en el que se goza de la cercanía y de la presencia del Señor porque eso vivieron los discípulos. Y entonces a estas mujeres el ángel les dice, vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro que Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como Él les dijo. Hermanos, vemos que en el Evangelio, que en la palabra de esta liturgia está el mandato, hay que anunciar la buena nueva. No nos quedemos solo con las puertas encerradas como estaban antes de Pentecostés los discípulos. No nos quedemos solo con la buena noticia, hay que anunciarla a los demás. Hay que hacerles ver que con Jesús, con la resurrección de Jesucristo, todo es nuevo. Y aunque físicamente no haya cambiado nada, pero interiormente, hermanos, hemos sido recreados en virtud de la resurrección. En unos breves minutos vamos a renovar nuestro bautismo. Y es que a través del bautismo, nosotros hacemos nuestra la resurrección de Jesucristo. Sin el bautismo, hermanos, no podemos hablar de que hemos resucitado en Cristo, porque todavía no estamos, no formamos parte, no somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero desde que nos bautizamos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora estamos celebrando la fiesta de la vida nueva que el Señor nos ha dado. Y por eso dice el apóstol, sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado quedara destruido. A fin de que ya nos sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Entonces, como en Jesús hemos muerto, también ahora podemos decir, el mismo apóstol dice, por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya nunca morirá. En resumen, hermanos, que la alegría de ser amados por Dios sea una noticia que renovemos siempre a través de la oración. Una vez más repito esto que me parece importante, que el sabernos amados por Dios lo renovemos a través de la oración diaria. Y ese amor que Dios nos tiene se ha manifestado en la resurrección. Y con la resurrección de Cristo, gracias al bautismo, también nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿Y qué hay de nuevo después de la resurrección del Señor? Lo nuevo es que ya no debemos servir al pecado. porque el cuerpo del pecado, dice el apóstol, queda destruido. Entonces ya no tenemos que vivir a la vida de pecado. Tenemos la suficiente capacidad para vencer el pecado. y por eso, dice el apóstol, tenemos que vivir con Él. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez para siempre. Vean lo que dice la palabra. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Ya traducido en lo humano, hermanos, pensemos lo que va a acontecer en nuestra vida personal después de la Semana Santa. Muchos de los que van a misa los días festivos como ahora, ya no vuelven a misa hasta el 24 de diciembre de este año. Es así. Pero no olviden su gran misión. Tenemos que anunciar y más que anunciar con la boca, anunciemos con nuestra manera de ser. Anunciemos que sí se puede vivir sin ser esclavo del pecado. Sí se puede vencer el mal con el bien. Porque la muerte, dice, ya no tiene dominio sobre Jesús. Y si tú estás en Jesús, significa que también puedes vencer, podemos vencer, debemos vencer el pecado. Por eso, debemos considerarnos muertos al pecado. Lógico, siempre vamos a tener atracción hacia el pecado. pero ante esa atracción recordemos que ya no vivimos para pecar. Que Jesús nos ha rescatado de esa vida malvada, de esa vida oscura. Y que voy a respetar lo que Jesús ha hecho conmigo. Toda aquella persona persona que vuelve a la vida de pecado después de celebrar la Vigilia Pascual está pisoteando lo que Jesús hizo con la Resurrección. ¿Oyó? Toda aquella persona que después de celebrar la Vigilia Pascual siga con sus mismos pecados, pisotea lo que Jesús hizo en el Triduo Pascual con su pasión muerte y resurrección. Entonces tenemos que luchar pero no vamos a luchar con nuestras fuerzas humanas porque cuando lo hacemos así siempre caemos en el desánimo. ¿Y por qué nos desanimamos? Cuando vemos los resultados y nos damos cuenta que seguimos en el mismo camino, en el mismo pecar. ¿Y por qué seguimos en el mismo pecar? porque no queremos asumir lo que manda la Iglesia. ¿Y qué manda la Iglesia? Nunca abandonar tu oración, nunca abandonar los sacramentos. Cada vez que usted se confía en ese hermano, está renovando su bautismo y estar bautizado quiere decir estar unido a Cristo, Cristo que venció el pecado, Cristo que venció las tinieblas, Cristo que nos sacó de la esclavitud. Por eso se llama la Pascua, porque es el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Es el paso que Jesús nos concedió y ahora todo nos ha rescatado. Imagínense en un pantano y de repente una señora lleva al mercado un gran canasto lleno de pollo, de esos pollitos amarillitos y de repente va por ahí cerca del pantano hay como una vereda y va caminando y como las fuerzas ya se le van acabando y de repente se tropieza y sale el canasto dando vueltas a caer a un gran pantano y quedan ahí todos los pollitos ahogándose, todos llenos de lodo y viene alguien y comienza a sacar esos pollitos, todos llenos de lodo y los saca y los salva. Jesús, hermano, nos ha sacado con su resurrección, nos ha librado, nos ha sacado de la condenación eterna. Padre, pero yo no me he confesado, yo todavía estoy en esa condenación eterna, sí, pero es cierto, no te has confesado, pero ahora el Señor te saca como ese pollito de ese pantano, de ese lodo podrido, hediondo, te saca y te pone en un sitio, en este sitio hay libertad, pero eso sí, el encargado de quitarte ese lodo hediondo del pecado eres tú. Dios ya te sacó del pantano, ya te sacó de la condenación, pero si tú no pones de tu parte ese lodo hediondo podrido te puede enfermar y el pollito puede morirse porque no hizo lo que tenía que hacer, liberado del pantano, liberado del pecado, hermano, ahora a practicar los sacramentos, a nunca desprenderse de la oración, hermanos, a veces si uno no cae en pecado grave, pero no se siente feliz y es cuando caemos en aquella vida de conformismo, cuando caemos en aquella vida donde solo lucho para no caer en pecado grave, hermanos, esa vida no es una vida cristiana, una vida cristiana es aquella que busca santidad, que busca ser mejor que ayer, una persona que siempre hace lo mismo en su vida de fe, termina aburriéndose y sale en carrera y ya no vuelve, usted no se acostumbre a hacer siempre lo mismo en su vida espiritual, haga cosas diferentes porque ahora está vivo en el Señor, porque si usted sigue haciendo lo mismo que hacía antes de esta vigilia pascual, no olviden, si tú siempre sigues sembrando palos de mango, eso vas a tener, no esperes manzanas y estás sembrando palos de mango, si usted siempre sigue haciendo lo mismo en su vida espiritual, no va a ver el efecto de Cristo resucitado, le va a pasar como aquel pollito que fue sacado del fango y lo pusieron ya fuera del peligro pero de repente se descuidó y se volvió a ir de nuevo al fango, si ya te saqué pollito rebelde y el pollito piu, piu, piu hermanos no seamos víctimas del engaño del satanás dice la sexta lectura aprende donde están la prudencia y la inteligencia y la energía que dice la palabra de Baruch capítulo 3 aprende donde están la prudencia la inteligencia y la energía donde está donde está alguien me quiere decir donde creen que está la prudencia donde vamos a encontrar la inteligencia donde vamos a encontrar la energía la santa eucaristía en los sacramentos en la oración en la comunión en la comunión hermanos dice la palabra de Dios si ustedes están enojados con el prójimo deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con el prójimo si no, no te vale esa ofrenda esa ofrenda no es dinero esa ofrenda es tu vida y tenemos que estar en paz y tenemos que buscar la santidad hermanos la resurrección de Jesucristo no es un sentimiento no es algo de aleluya hay que viva hay que Cristo ha resucitado y esto y lo otro es más que una palabra es vivificar es hacer nuestra esa vida nueva porque ahora podemos saltar y bailar y sentirnos bien nítidos pero ya mañana ya pasado mañana tenemos una cara peor que la de estos días pasados ¿por qué? porque nos quedamos con lo meramente externo y no buscamos como dice Baruch en la sexta lectura que hemos escuchado ahora aprende donde está en la prudencia donde está la inteligencia y la energía así aprenderás donde se encuentra el secreto de vivir larga vida y donde y donde la luz de los ojos y la paz entonces hermanos se trata en este tiempo pascual de vivir en el afán de esa nueva vida esa nueva vida repito el Señor te ha rescatado pero el Señor no lo hace todo tú también yo también tengo que hacer parte porque Dios cuando te rescata no te quita la libertad Dios no nos quita la libertad y si malusamos la libertad más tardamos en que nos limpien en volver a ensuciarnos como cuando los niños de repente lo tienen ya listo para la fiesta y de repente ni cuenta que se da y se va a la cocina y viene todo chorreado de la y entonces le dice ¿y qué te pasó? ¿ya te cambié? y vamos a la fiesta ¿y cómo te voy a llevar así? ¡Anda, cambiate de nuevo! ¡Anda, cambiálo vos! y va la hija y lo cambia y de repente medio saliendo más y de repente se compra una chuchara musca y de repente otra chorreadera ¿y por qué? porque el niño no es consciente le da igual andar en la fiesta chorreado o no chorreado para él no hay diferencia y así a veces el pobre cristiano que no piensa en lo nuevo que está recibiendo en la vigilia pascual pensamos que da igual decir una mala palabra que no decirla pensamos que da igual ver esto malo que no verlo no es así hermanos lo que ahora usted está celebrando cuídelo cuídelo o mejor cuidemoslo porque todos estamos expuestos y aprendamos dónde está la inteligencia y la energía dice inteligencia porque el pecado es engaño y quiénes son los engañados los que no son inteligentes padre no diga eso porque entonces las mujeres no somos inteligentes me puedo y por qué porque mi esposo me anda engañando busquemos dónde está la inteligencia y la inteligencia hermanos la vamos a encontrar siempre de rodillas ante el señor ahí vamos a encontrar la fuerza ahí vamos a encontrar lo que necesitamos para no ser engañados por lo atractivo del pecado porque en el pecado es más lo que sufrimos que lo que gozamos en el pecado no vamos a encontrar plenitud en el pecado cuando encontramos estafa de repente van y compran una cadena y fíjate que me vendieron esta cadena en serio y es de oro sí hombre de oro y cuánto diste 100 dólares no forget esta cadena vale sus 600 700 dólares y estás seguro que es de oro sí hombre no lo estás viendo mira si querés vamos a preguntar a esta joyería van y entra miren necesito que me hagan una prueba a ver si es oro y de repente usted compraba la cadena no pero dígame es oro o no es oro pues esto no es oro que pero mire si tiene apariencia si tú ya lo has dicho tiene apariencia pero no es oro ese muchacho por no tener inteligencia fue estafado y usted hermano quiere ser estafado no verdad no qué feo es caer en pecado y verse allá en el más donde en el más abismo y siquiera que fuera la primera vez pero cuántas veces ha caído allá en aquel fondo y hay personas que cuando están en esta situación hasta dicen no mejor no me queda más que suicidarme y hay personas que cuando no encuentran sentido cuando no encuentran salida optan por el suicidio donde está la energía esa energía hermanos la energía del Espíritu Santo la vamos a encontrar en la oración todos los días en la frecuencia de la de la conexión con la palabra de Dios hermanos yo quisiera que nos convirtiéramos y cuando yo hablo de esto no ven a pensar de que yo me pongo aquí yo me pongo ahí con ustedes y el Señor que nos predique y yo quiero invitarles para que juntos busquemos conectarnos con el Señor todos los días para que nuestro teléfono funcione pues si necesitamos conectarlo entonces nosotros conectémonos con la palabra de Dios cuando uno le encuentra sabor a la palabra de Dios que bien se vive pero cuando no frecuentamos la palabra de Dios entonces con mucha frecuencia nos encontramos sin salida como decíamos el Señor Romero callejón sin salida pero con Cristo resucitado hermanos nos viene la luz nos viene la energía y en la última lectura en la séptima lectura en el profeta Ezequiel capítulo 36 el Señor nos hace una promesa que se cumple ahora y dice le daré un corazón nuevo y les infundere un espíritu nuevo eso se cumple hermanos en el bautismo y ahora vamos a renovar nuestro bautismo vamos a renovar nuestro bautismo vamos a abrir nuestro corazón para que Dios de nuevo nos dé ese espíritu nuevo ese corazón nuevo un corazón que busque el bien del prójimo y les hago una última propuesta que en este tiempo pascual podamos pensar en el misterio en el misterio de la pascua saber tratar de procesarlo aquí en la cabeza tratar de entenderlo qué quiere decir vivir en pascua qué quiere decir la pascua qué significa qué qué beneficios tengo hermanos después de que lo hayamos medio procesado en la cabeza nuestro corazón va a latir de amor por estar en la capilla de adoración porque allí si ustedes se han fijado en la custodia la custodia está hecha como de rayos y esos rayos son de Cristo resucitado Jesús en la Eucaristía ¿qué es la Eucaristía? es memorial de la resurrección del Señor entonces cada vez que vamos a la Eucaristía vamos al encuentro de Cristo resucitado entonces la Galilea donde los discípulos se sentían como en casa como en familia donde vivieron esa intimidad esa amistad con Jesús esa Galilea hermanos concretamente de esta parroquia es la capilla de adoración y por eso el ángel le dice ha resucitado miren el sitio donde lo habían puesto ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea allá lo verán como él les dijo una vez más Cristo resucitado en Galilea una vez más hermanos al terminar esta misa Cristo resucitado en la capilla de adoración es la Galilea de la parroquia la transfiguración vayamos a ese encuentro con Jesús gocemos antes de morir gocemos de la presencia de Jesús en la Eucaristía hermanos no sabemos quiénes sí y quiénes no van a ir al cielo lo que yo les puedo garantizar es que si usted va al Santísimo anticipadamente usted va a poder gozar del cielo y si después se pierde por lo menos va a decir cuando esté allá en el chimbolero va a decir por lo menos cuando estaba en la tierra gocé una hora disfruté una hora del cielo por lo menos eso va a ser una micra 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 de consuelo vayamos a la Galilea hermanos vayamos a la capilla después de esta misa de esta vigilia Jesús es puesto en la capilla lo hemos quitado de la exposición desde las misas de la cena del señor desde el jueves ya el Santísimo no puede estar expuesto porque entramos a ese triduo sacro y ahora con la resurrección Jesús sale con todo su resplendor para iluminar nuestras vidas para disipar nuestras tristezas nuestros agobios padre yo como voy a estar alegre si estoy bien endeudado no tengo trabajo no tengo dinero para las medicinas estoy bien amolado padre cierto y acepto que está fregado que está amolado pero no estoy de acuerdo en que no pueda gozar de la felicidad aunque tenga eso porque yo sé que las tinieblas que usted tiene no son nada en comparación de la luz poderosa que sale de la eucaristía porque ahí está Jesús resucitado el sirio es Cristo resucitado y durante las misas del tiempo de la pascua este sirio está encendido siempre como para que no olvidemos que Jesús no nos abandona en ningún momento por eso hemos escuchado mi amor no se apartará mi amor por ti no desaparecerá y por eso la luz del sirio estará siempre y en tu caminar en tu trabajo acuérdense del sirio veamos el sirio que es Cristo resucitado y no olvidemos que ahí está el Señor iluminándonos pero también nos invita a la Galilea al Santísimo Sacramento a la Galilea